Vamos a anunciar ahora, ¿querés es fiar? Claro que sí. El equipo que gana el Cantando 2020 lo hace... lo hace con el 53,2% de los votos. El equipo que gana se lleva los 500 mil pesos y el gran título de campeones del Cantando 2020. Son los campeones del Cantando 2020. Por 53,2% de los votos se consagran como ganadores de este Cantando 2020. La pareja de... ¡Cachete Sierra y Banco Bení! ¡Son campeones del Cantando 2020! Y fuerte el aplauso para Ángela Neiva ¡Y Brian Lancelota! ¡Tremendos artistas! ¡Bravo, bravo, bravo! Grandes compañeros todos y hoy festejan juntos porque esto fue lo que pasó todo el año. Todo el año palmo a palmo, acompañándonos y tratando de divertirlos a ustedes que nos siguieron desde sus casas. Gracias a todo el público que estuvo presente, todas las galas, enojados, divirtiéndose, emocionados. Tuvimos un año feliz en esta pista que amamos. Un ciclo maravilloso. Chicas, por favor, denle los premios a los ganadores, a los campeones y subcampeones porque queremos la foto de la copa. Queremos que levanten esa copa. Levanten los trofeos, chicos. Felicitaciones para los dos equipos. ¡Cachete, Sierra y Mal Comedy! ¡Campeones! Desde Cantando 2020. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Y no pueden más, no pueden más de emoción.